Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempo Digital. Mi nombre es Johanna y el día de hoy les voy a mostrar algunas herramientas que tienen que tener antes de empezar en Amazon FBA. Una de las primeras cosas que hay que comprar para empezar en Amazon FBA es una impresora láser. Así como esta, yo tengo esta que es una Samsung, es una impresora láser a blanco y negro básica, pero eso es todo lo que necesitan. Yo pues ya tenía anteriormente una que es la que utilizo para eBay, entonces esto ustedes pueden pues mirar precios y todo, la que les salga más económica. Esta yo la compré en eBay en $45, me la dejaron al final con el shipping y todo incluido. Bueno, les voy a mostrar otra de las cosas que ustedes necesitan comprar es como estas paleticas, esto sirve para quitar como los precios de las cosas, si de pronto tienen algún precio como roto o ustedes se lo quieren quitar para que el cliente no lo vea, entonces esto sirve para eso, esto es para quitarlo, esto también lo venden en eBay o en Amazon como alrededor de $6. Bueno, otra cosa muy importante son los labels. Estos, estos están pues los que están nuevos, ¿no? A mí, digamos, estos se me imprimieron por error, entonces me quedaron ahí ya pues al menos reciclo los que me quedan de sobra, pero así es como quedan. Esta hoja ahí se imprime en los labels, ahí en el software que tiene ya Amazon incluido, ya ellos, ya viene todo eso modificado, ya tú no tienes como que modificar nada, porque ya automáticamente al imprimirse ya está el orden de los labels para este tipo de hojas. Y lo chévere es que pues no gastas esto ningún tipo de pegamento ni nada, porque ya viene incluido en el mismo papel. Las cosas que tienen que comprar es una pesa, eso sí es definitivamente muy necesario. Yo tenía ya esta de eBay, pero Amazon, como las cajas la mayoría que se envían son grandes, realmente sí se necesita una un poco más avanzada, un poco más grande, para cajas ya de tamaños de más de 10 libras, porque esta es como para 10 libras o menos. Les diría que utilizaré un escáner, pero yo todavía no lo tengo, entonces yo utilizo la aplicación de Amazon, como la pueden ver aquí, ahí está, Amazon Seller, esa es la aplicación que más uso para escanear todos los libros y todo. Cuando estoy ya aquí en la casa que lo pongo en la página, lo que hago es escribirlos a mano, mientras que me llega el escáner que pedí. El escáner más o menos vale 25 dólares, entre 25 a, bueno, ya hay muchísimos precios, que si tiene el cable, que si es esto inalámbrico, todo eso depende, pues, del presupuesto que tengamos para invertir. Bueno, la otra parte súper importante que hay que tener es muchas cajas, pero sobre todo cajas grandes, así como estas, bueno, como estas blancas, porque entre más esto grandecita sea la caja, pues así puedes echar más cosas y más productos, y pues es esto menos el costo por cada producto y pues más ganancia, ¿no? Bueno, lo otro que les quería decir es este tipo de bolsas. Estas bolsas sí son indispensables para vender en Amazon, sobre todo porque tienen este warning aquí, este anuncio, que Amazon es como algo que exige que tenga cada cosa que envíase y más en una bolsa. Entonces, estos sí son indispensables, estas bolsas las utilizas, pues, para echar más que nada cosas que son como de tela o peluches o cosas de juguetes. Mostrar cómo queda empacado algo. Bueno, digamos, en este caso yo empaque una almohada de sandía, que están muy de moda ahorita, y esta es la bolsa del tamaño, yo les pedí más que nada de este tamaño, porque así, si es muy pequeña, pues doblo la bolsa, es doble protección y si es muy grande igual sí me va a alcanzar. Aparte de eso, se sella aquí, entonces no tienes que gastar cinta ni nada. La parte del aviso está por aquí, entonces está totalmente visible lo de la advertencia. Entonces esto, Amazon no te va a poner problema por eso, porque ya lo tienes incluido. Entonces, realmente las herramientas que necesitas, así en resumen, es el escáner, los labels, las bolsas para empacar, la impresora, las... Espero este video les haya servido, dejenlo en los comentarios. Chao, chao.